A través de la Coordinación Regional Sureste de Financiera Rural, se logró una colocación de 3.285.7 millones de pesos, lo que representa un incremento del 30.2% respecto al monto de 2.023.04 millones de pesos colocados en el 2012. Este incremento se vio reflejado en entidades como Chiapas, Tabasco y Campeche. En el primer caso, la institución logró una colocación de 1.378.8 millones de pesos, un incremento del 36% respecto al año 2012 en el que se cerró con 1.014.1 millones de pesos. En Baja California Sur, con una inversión superior a los 77 millones de pesos, el gobierno del Estado y la Zagarpa dieron un importante impulso al fortalecimiento de las actividades agropecuarias en la entidad a lo largo del año 2013. Esto lo informó el subsecretario agropecuario y forestal, Efren Beltrán Machado, quien destacó que dichos recursos fueron aplicados a través de los programas que ejecutan en concurrencia y en materia de sanidades la autoridad estatal y la federación. Estos recursos permitieron atender 808 solicitudes en beneficio de 1.750 productores de los cinco municipios de la entidad, además de 74 organizaciones y nueve comités pro proyectos. En Jalisco, la Secretaría de Desarrollo Rural dio a conocer que dentro del Programa de Estímulo y Reactivación de Rastros Municipales, tipo Inspección Federal, TIF, realizan visitas en los diferentes rastros ubicados en las 12 regiones del Estado para conocer las necesidades de equipamiento e infraestructura. Señaló que una de estas instalaciones visitadas se localiza en el municipio de Tomatlán, al que acudió personal de la Secretaría para analizar la posibilidad de que pueda funcionar como un rastro TIF. La dependencia indicó que las autoridades municipales también solicitaron apoyo para que se impartan cursos a los trabajadores sobre las buenas prácticas de manejo en rastros. Las lluvias han generado condiciones óptimas para iniciar la próxima semana con la siembra de más de 880 mil hectáreas de sorgo, maíz, oleaginosas y hortalizas dentro del ciclo otoño-invierno 2013-2014, informó el delegado de la Zagarpa en Tamaulipas, Eduardo Mancilla Gómez. El funcionario dijo que se proyecta obtener una cosecha de más de 2 millones de toneladas de sorgo, 600 mil toneladas de maíz y 200 mil de cebolla. Asimismo, informó que se tiene proyectada la siembra de más de 300 mil hectáreas de riego y 580 mil de temporal, siendo estas últimas las más vulnerables, ya que están expensas de que se registren lluvias que garanticen la producción. Estas fueron las breves nacionales. Ayuso. Gracias por ver el video.